Después de la intervención cada vez veo más claro que estamos ante un momento histórico para España, quizá de manera imprevista porque nadie esperaba esta situación y nos toca salir de una crisis sanitaria a la vez de una crisis económica y social y que probablemente requiera una unidad entre las fuerzas políticas que lamentablemente no tenemos. Y quizá el principal obstáculo que estoy viendo para hacer factible todos estos fondos europeos que van a venir es esa falta de unidad. Vamos a ver, el señor Guitarte. Me dice que estamos en un momento histórico que llama a la unidad, por supuesto. No recuerdo otro momento histórico en mi vida, desde que tengo sentido común, aparte de la transición política que requiera tanta unidad, de todos. Partidos políticos, interlocutores sociales y económicos, sociedad civil, instituciones de diferentes niveles en la organización de nuestro estado de las autonomías y, por supuesto, entre España y nuestros socios de instituciones europeas. Es el momento de la unidad, incluso más allá de Europa. Esta mañana leía una carta, firmada por muchísimos responsables políticos o antiguos responsables políticos y de instituciones, de ONGs, de asociaciones, sobre el reto que tenemos como ciudadanos del mundo con los países en vías de desarrollo y con muchas economías, incluso de países emergentes, que están empezando a sufrir las consecuencias de esta pandemia a todos los niveles, que les va a durar más que a nosotros el sufrimiento a todos los niveles y que no tienen los recursos que tenemos nosotros para afrontar, desde el reto sanitario, la financiación, cuando vengan, esperemos que sea lo antes posible, de las vacunas y de los tratamientos exitosos frente al COVID-19, para financiar sus deudas, para acometer sus planes de inversión en infraestructuras, es decir, los problemas que tenemos nosotros y que ustedes han suscitado con toda la razón, muchísimos países del mundo los tienen y los van a tener agravados, y ya es decir, en relación con la gravedad de los problemas que tenemos nosotros en Europa, y los van a tener que afrontar con muy pocos recursos, salvo que la comunidad internacional responda. Y en ese sentido, la respuesta de la comunidad internacional en la crisis del 2008 fue extraordinariamente positiva. Yo recuerdo la primera reunión que hubo del G20 a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en noviembre del 2008, y la segunda reunión en abril del 2009, fueron reuniones, los países representados en el G20 no son todos, pero son los más relevantes y los demás capacidades de influencia para establecer reglas de impacto y de eficacia general y que beneficien a la inmensa mayoría. En este caso, en esta crisis, no estamos teniendo eso, por desgracia. Ha habido una reunión que yo recuerdo del G20, parece que habrá otra, pero no se oye la voz de la comunidad internacional, la voz de Naciones Unidas se oye a través de la Organización Mundial de la Salud, pero con los problemas que está teniendo que afrontar, porque se le pone en cuestión, en particular por el contribuyente mayor que ha dicho que deja de contribuir. tenemos necesidad de unidad a todos los niveles. No nos profundizo más, es obvio. Me parece a mí que es obvio.